Hola, soy la doctora Catalina Torres Cabrera, actualmente rotando por la pasada de ginecología oncológica del hospital Barros Luco y en esta oportunidad voy a presentar sobre cáncer de endometrio. Bueno, respecto a la epidemiología del cáncer de endometrio, corresponde al cáncer ginecológico más frecuente en los países desarrollados, es el cuarto cáncer más común en mujeres de Estados Unidos, es el segundo cáncer ginecológico más frecuente en países desarrollados porque el primero es el cáncer de cuello terino. Su mayor incidencia es entre mujeres de 60 y 70 años, pero puede presentarse en el 2 a 5% de las mujeres menores de 40 años. Se diagnostican aproximadamente 320.000 nuevos casos al año y el riesgo acumulado de cáncer de endometrio hasta los 75 años es de un 1.6% en países de ingresos altos y un 0.7% en países de ingresos bajos. Su incidencia en Chile es de 7 a 100.000 pacientes y su mortalidad es de 2 en 100.000 pacientes. Y tener también en cuenta que su incidencia va en aumento debido a la prevalencia aumentada de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la nuliparidad en las mujeres. Respecto a sus factores de riesgo están la obesidad como lo veníamos anticipando, la edad a mayor edad mayor riesgo, posmenopáusica sobre todo, la nuliparidad, la anovulación crónica, la historia de infertilidad, la terapia de estrógenos sin oposición progestágena, la hipertensión, la diabetes mellitus 2 descompensada, la menarquia precoz, la menopausia tardía y pacientes con síndrome de Lynch. Además de también el uso de tamoxifeno, tumores productores de estrógeno y también en pacientes con IMC mayor a 35, sobre todo porque tienen mayor riesgo de recaídas por tratamiento. Entre los factores protectores tenemos el uso anticonceptivos, ya que estos disminuyen el riesgo de cáncer de ovario en un 30 o 40% y esta reducción persiste incluso años después de descontinuar la terapia. Esta protección está sobre todo atribuida al componente de la progestina, que suprime la proliferación endometrial. En pacientes que ocupan progestinas solas, como las de depósito, como acetato de medroxiprogesterona, los dius con leonogestrel, tienen una mayor protección contra el cáncer de endometrio. Además que tenemos que recordar que es el tratamiento para la hiperplasia endometrial sin atipias que se considera una lesión precursora. La paridad también, ya que el riesgo de cáncer de endometrio es inversamente proporcional a la paridad y cada embarazo subsecuente está asociado con una reducción adicional del riesgo de cáncer de endometrio. La lactancia, ya que en un metaanálisis de 17 estudios con 9.000 pacientes que se realizó en países europeos, demostró que la lactancia se asoció con una reducción de un 11% en comparación con otras mujeres que no amamantaron y la duración mínima que se dio para considerarse un factor protector fue de 3 meses. El tabaquismo también está descrito como un factor protector en pacientes posmenopáusicas, pero no en premenopáusicas y la dieta y ejercicio, ya que disminuyen la obesidad y la adiposidad central y además que también producen cambios favorables en el sistema inmunológico y en las hormonas sexuales y de crecimiento. Respecto a algunas consideraciones anatómicas, tenemos que recordar que la primera extensión local de cáncer de endometrio va a ser hacia miometrio y posteriormente hacia la cerosa y además debemos recordar que en el sistema linfático del cuerpo uterino está formado por tres troncos linfáticos principales que son el útero ovárico, el infundíbulo pélvico, parametrial y presacro y estos drenan colectivamente hacia cánculos hipogástricos que son los ilíacos internos, ilíacos externos, ilíaco común, presacro y paraórtico. Además de los sitios más frecuentes de metástasis son la vagina, los ovarios y los pulmones. Las vías de diseminación, como mencionamos brevemente, son desde la superficie de la cavidad uterina hacia el canal cervical, desde miometrio a cerosa a cavidad peritoneal, a través del lumen de la trompa hacia el ovario y es el ligamento ancho y superficies peritonales, hematógena y linfática. Respecto a la clasificación estológica, existen los adenos carcinomas de endometrio, que son la mayoría, que van de un 75% a un 80%, el adeno carcinoma bucinoso, adeno carcinoma ceroso, el de células claras, carcinoma indiferenciado, tumores neuroendocrinos, carcinoma mixto y carcinoma sarcoma, con menos de un 5%. Y también existen grados de diferenciación, está el grado 1, que corresponde a menos de un 5% de un patrón de crecimiento sólido, el grado 2, que es entre un 6 a un 50% de patrón de crecimiento sólido, y el grado 3, que es en más de un 50% de patrón de crecimiento sólido. Ya en el grado 3, ya no se observan glándulas, sino solamente células sobrepuestas. Y es algo que debe ser informado siempre en las biopsias rápidas y sobre todo en la biopsia disferida, además de la invasión linfovascular. Clásicamente, se clasificó el cáncer de endometrio con la clasificación histopatológica de Bachman, descrita en 1983, que separa el cáncer de endometrio en tipo 1, endometroide, y tipo 2, no endometroide. El tipo 1 se da en la mayoría de los casos, en un 80-90%, usualmente suele ser grado 1 y 2, puede surgir de la hiperplasia endometrial, usualmente está asociado a un hiperestrogenismo sin oposición, se diagnostica en etapas tempranas y tiene un buen pronóstico, con una sobrevida global de un 85% a 5 años. Se dan las mujeres pre- y perimenopáusicas, tiene los subtipos endometroide, musinoso y biloglandular, y está asociado a mutaciones del PETEN, del CARRAZ y del FGFR2. Y respecto al tipo 2, no endometroide, se da en un 10 al 20% de los casos, suele ser grado 3, se forma a partir de endometrio atrófico, es menos sensible a las hormonas, se diagnostica en etapas más avanzadas, y es más agresivo y tiene un peor pronóstico. Además de ser más frecuente en la posmenopausia, y sus precursores son los carcinomas intrepitoriales endometriales, sus subtipos son de células claras, carcinosarcoma y neuroendocrino, y está asociado con mutaciones en el P53, GER2 y CDH. Respecto a la clasificación molecular, el atlas del genoma del cáncer apunta hacia un cambio del paradigma de la clasificación morfológica a una clasificación molecular, y se han identificado estos cuatro subtipos, cada uno con un pronóstico distinto. Por ejemplo, los tumores pole, a pesar de tener un aspecto agresivo, son los con mejor pronóstico, mientras que las conmutaciones del TP53, que es el Serus-like P53, tienen un pronóstico desfavorable. Esta clasificación ha demostrado ser relevante, tener una relevancia pronóstica, ya que mejora y disminuye la variabilidad interobservador cuando se le compara a la clasificación morfológica. Y estas son algunas de las características de esta clasificación molecular. Respecto a la histogénesis, o sea, las lesiones precursoras, esta suele ser la hiperplasia endometrial o la neoplasia intrapitelial endometrioide, que, como lo veníamos anticipando, aumenta con la edad, es raro en pacientes menores de 30 años, se considera una proliferación clonal de glándulas endometriales que predominan por sobre todo el estroma, y el epitelio glandular puede tener una atipia lea moderada, se da el pique en pacientes de 50, 54 años, y está asociado a estimulación estrogénica sin oposición y mutaciones, como ya lo decíamos, del PTEN y el CARRAZ. Y también está asociado con los cuatro subtipos moleculares descritos previamente. Y otra lesión precursora es el carcinoma intrapitelial endometrial ceroso, que se caracteriza por células epiteliales glandulares atípicas, por núcleomegalia, pleomorfismo del núcleo, radionucleocitoplasma elevado, y asociado con alto índice de proliferación y mutación del TP53. Respecto a la sospecha diagnóstica, el carcinoma endometrial se presenta con un sangrado uteriano normal en el 75-90% de los casos. La mayoría de los pacientes se encuentran en la posmenopausia, 91% de ellas, incluso independientemente de la etapificación tumoral. Siempre debemos sospecharlo en pacientes con factores de riesgo, como los mencionamos anteriormente, hipertensas, obesas, diabéticas, descompensadas, nublíparas, pacientes con tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, estrogénica, sin oposición progestágena, etc. Y se puede además pesquisar a través del grosor endometrial, que tiene unos límites definidos, sobre todo para las pacientes posmenopáusicas asintomáticas, en que este debe ser mayor o igual a 40 milímetros, y las posmenopáusicas asintomáticas, en que ya se da una sospecha cuando es mayor o igual a 11 milímetros. Para las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal, no está definido este límite. Además de que también se puede pesquisar con una citología cérvica anormal, con un papanicolado que muestre células glandulares atípicas o de neocarcinoma, y otras formas de presentación, espiometra, endometrio engrosado, la posmenopáusia, el papanicolado, el papanicolado típico, que ya lo decíamos, y un hallazgo también incidental en la ecotv, o como hallazgo en biopsia o en la esterectomía, por otra causa. Respecto al diagnóstico, este es histológico y se hace a través de una biopsia endometrial. Esta puede realizarse en la consulta médica, nosotros en el hospital y en el CAROP tenemos disponible el PIPEL. En el caso de que no pueda realizarse en la consulta médica, por un cuello cerrado o puntiforme, se puede hacer una dilatación y un curetaje en pabellón. Y en caso de que la ecografía muestre una lesión, enfocada a la específica, puede realizarse una estereoscopía. Tenemos que recordar que además que cuando tomamos la biopsia, hacemos un muestreo de la caída endometrial que es menor a un 50%. Por lo tanto, puede que haya pacientes que pasen bajo el umbral y no se detecte el cáncer de endometrio. En pacientes con patología difusa, la sensibilidad para cáncer de endometrial en pacientes premenopáusicas es de un 91%. Y en pacientes postmenopáusicas es de un 99.6%. Y la sensibilidad para hiperpresión endometrial atípica difusa en la caída endometrial es de un 81%. Y la especificidad para cáncer de endometrio es de un 98 a un 100%. Y rara vez la muestra suele ser insuficiente, menos de un 5% en los casos. Pero cuando la patología es focal, la lesión es focal, estos valores disminuyen y tenemos una sensibilidad de un 25% y una especificidad de un 88%. Respecto a la estadificación, esta es quirúrgica. Se debe siempre tomar una reabredo de afiria de tórex en la paciente para búsqueda de metástasis. Exámenes imaginológicos como el TAC-TAP, el PET-CT, la resonancia magnética de abdomen, se realiza ante sospechas de metástasis peritoneales y también para anticipar la necesidad de una laprotomía y citoreducción en vez de una aproximación mínimamente invasiva. El CA-125 no sirve para estadificar, pero es útil conocer su valor basal, ya que nos va a permitir, ya que sirve como una herramienta para el seguimiento de la paciente. Y exámenes como la cistoscopía y rectoscopía se realizan cuando se sospecha una metástasis de estas zonas. Como ya lo decíamos, la estadificación es quirúrgica, se debe hacer una incisión, una laparotomía a medida infrombilical, evaluar la cabida abdominal pélvica, hacer una citología y la operitoneal, aunque en los últimos estudios está descrito que no tiene ninguna implicancia en el pronóstico, pero de todas formas se hace en nuestro centro y siempre en primera instancia, apenas se entra. Y se hace disterectomía extrafacial, anexectomía bilateral, y linfedictomía pélvica bilateral y paraórtica, que se ocupa de la estadificación y además que debe ser siempre considerada en pacientes con factores de alto riesgo. Pero también está escrito que la biopsia de linfonoa centinela es una alternativa que es aceptable a la linfedictomía sistémica en pacientes con cáncer de endometrio en etapas iniciales. Y también se debe hacer aumentectomía cuando se sospecha el compromiso de este. Respecto a quién debe realizar la cirugía, esta debe ser realizada por el ginecólogo general en tumores de bajo riesgo y el ginecólogo oncólogo oncólogo en tumores de alto riesgo. Además de que el manejo por este último está asociado a una mejor sobrevía en los cánceres de alto riesgo. ¿Y cuándo se debe realizar esta cirugía? En los casos de cánceres de endometrio tipo 1, la espera para la cirugía de estadificación no tiene implicancias en el pronóstico, pero en los cánceres tipo 2, la espera máxima no debe exceder a las 6 semanas. Respecto a los factores pronósticos, está el grado histológico, sobre todo el más severo, que es el grado 3, la invasión del espacio linfovascular, histología no endometrioide, la afectación del estroma cervical, la profundidad de la invasión miometrial, sobre todo cuando es mayor un 50%, y la afectación de los ganglios linfáticos. Respecto a la estadificación, el cáncer de endometrio se estadifica en la etapa 1, que corresponde a un tumor confinado al cuerpo uterino. Esta se subdivide en etapa 1A, que corresponde a una invasión menor a un 50% de endometrio, y en 1B, que es una invasión mayor o igual a un 50% del miometrio. La etapa 2 corresponde a una invasión, un tumor que invade el estroma cervical, pero que no se extiende más allá del útero. La etapa 3 corresponde a una diseminación del tumor local, de manera regional, o en ambos. Y se subdivide en 3A, en el que el tumor invade la cerosa, anexos o ambos. 3B, en que hay un compromiso vaginal de los paramétrios, o ambos. Y 3C, en que hay metástasis a ganglios linfáticos, pélvicos, paraórticos, o ambos. También 3C se subdivide en 3C1, en que hay ganglios linfáticos pélvicos positivos, y 3C2, en que hay ganglios linfáticos paraórticos, con o sin ganglios linfáticos pélvicos positivos. Y en el estadio 4, en el cual el tumor invade la vejiga, o la mucosa intestinal, y también hay metástasis a distancia, y se subdivide en 4A, en que hay invasión a vejiga, mucosa intestinal, o ambos. Y 4B, en que hay metástasis distantes, intraabdominares, ganglios linfáticos inguinales, o ambos también. Respecto a los grupos de riesgo, existen los grupos de riesgo bajo, riesgo intermedio, intermedio alto, riesgo alto, avanzado y metastásico. En el riesgo bajo, están las pacientes de etapa 1, endometroide, grado 1 a 2, menor, con una invasión del miometrio menor, de un 50%, y sin infiltración linfovascular. Después vamos en el riesgo intermedio, en que es lo mismo, pero con un mayor o igual a 50% de invasión miometrial. Después intermedio alto, en que son pacientes en etapa 1, varía de endometrioide, G3, menor de 50% de invasión miometrial, y con infiltración linfovascular independiente, o con etapas, con grados 1 a 2, con infiltración linfovascular positiva. Y en riesgo alto, están las etapas 2, las etapas 3, las etapas no endometrioides. En el avanzado, están la etapa 3, con enfermedad residual, la etapa 4, y el metastásico, que es la etapa 4B. Respecto a la linfa de anectomía, esto se realiza así, según el riesgo de compromiso ganglionar, puede ser pélvica bilateral, con o sin gangliones paraórticos, debe tenerse en cuenta que tiene un riesgo de un zinc, se realiza en pacientes con un riesgo de 5% de metastasis ganglionares, y también ayuda para una reducción del 50% de linfa de anectomías en cáncer de odometrio tipo 1. Además de que está descrito que el ganglio linfático sentinela tiene una sensibilidad de un 90% para detectar compromiso ganglionar. Respecto a la terapia adjuvante, esta se divide en respecto al riesgo de las pacientes, en las pacientes de riesgo bajo no tiene indicación, en las pacientes de riesgo intermedio bajo está descrito el seguimiento, y en las pacientes de riesgo intermedio alto está descrita radioterapia externa o braquiterapia, y en las pacientes de riesgo alto se administra radioterapia externa más braquiterapia, o radioterapia externa más quimioterapia, sobre todo en pacientes en estadio 1BG3 y en etapas avanzadas. O sea que en resumen, la terapia de radiación adjuvante no está indicada en pacientes de bajo riesgo, y está indicada en pacientes de alto riesgo, y en las pacientes con factores de riesgo altos o intermedios, o por lo menos dos de estos factores, que sean en una edad mayor o igual a 60, una invasión miometral profunda mayor de un 50%, o grado 3, o histología cerosa, células claras, o infiltración linfovascular, se realiza una braquiterapia vaginal sola, que es preferible a ser una braquiterapia externa. Que además, esto nos provee de un excelente control sin impactar en la calidad de vida de la paciente. Y en las pacientes de alto riesgo, en las etapas 1 a 2 de enfermedad, desde grado 3, con invasión profunda y con infiltración linfovascular, está descreta la braquiterapia externa, que es el tratamiento estándar. Respecto a evidencias de la terapia adyuvante, están los estudios del PORTEC 1, PORTEC 2 y en el PORTEC 3, donde el PORTEC 1, por ejemplo, refiere una reducción significativa en las tasas de recurrencia pélvica y vaginal, luego de la radioterapia externa, pero sin un beneficio en la sobrevida. El PORTEC 2 compara la radioterapia versus la braquiterapia en pacientes en etapa 1, con riesgo intermedio, demostrando que la segunda no es inferior en recurrencia vaginal, pero sí tiene menos efectos adversos. Y el PORTEC 3, que se utiliza en pacientes en etapa 1 a 2 y grado 3, o etapa 3, randomizadas, a radioterapia externa sola, o radioterapia externa con quimioterapia concurrente, demostrando que en etapa 3, la adición de quimioterapia mejoró la sobrevida de enfermedad. Respecto al seguimiento de estas pacientes, se realizan controles cada 3 a 4 meses por 2 años. Posterior a esto, los controles se espacian y se realizan cada 6 meses por 3 a 5 años, y se debe solicitar exámenes complementarios, que pueden ser imágenes, sobre todo ante sospecha de recurrencia. Y respecto a las recurrencias, es tan descrito que en un 75% de estas son sintomáticas, y que la mayoría se presenta dentro de los 3 primeros años, siendo un 40% de estas locales. El manejo de las recurrencias incluye cirugía y o radioterapia, y si es una recurrencia extensa, se debe evaluar la exisión de la lesión, seguido por radioterapia. Ahora respecto a las conclusiones del cáncer de endometrio, recordar que es el cáncer más frecuente en países desarrollados, su incidencia aumenta con la edad, y sobre todo porque tenemos población más longeva, y que posee mayores factores de riesgo, cada vez tenemos pacientes más obesas, más diabéticas y descompensadas. La etapificación y tratamiento es quirúrgico, y la terapia adyuvante se administra según la estratificación, y el grupo de riesgo de la paciente. Este ha sido el seminario, esta es la bibliografía en que se basó este trabajo, muchas gracias por su atención.